En este video te voy a enseñar paso a paso lo que tienes que hacer para sonar como Daft Punk. Además, todo lo que te voy a mostrar está hecho 100% con FL Studio. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! El tempo puede variar mucho dependiendo de lo que tú quieres hacer. Puedes hacer algo mucho más lento, como 80, 90 beats por minuto, o también un poquito más acelerado, más bailable, alrededor de los 120, 125, ya por muy rápido, beats por minuto. En este caso yo lo voy a dejar en el punto medio, 100. Para la batería nos vamos a inspirar en el sonido de su último álbum, The Ram, que suena todavía como mucho más acústico. Este es el kick, que está compuesto por dos kicks, el Monster Kick 85, y este que es un pedazo del sample de un loop, el loop de DL Stadium, y es el kick nada más. Como pueden ver tiene un poquito de reverberación y también suena un platillo al mismo tiempo. Para el snare también vamos a utilizar un sonido que suene bastante acústico, como en este caso lo he extraído de igual forma de un sample, el DL Stadium, y también este otro del DL Broken. Como pueden ver vamos intercalando primero el kick, luego el snare, kick, snare, y no estoy utilizando un kick al mismo tiempo que los snare. Para los platillos seguimos en el mismo estilo que suene acústico, estamos utilizando aquí los platillos del DL Broken, y le estamos dando también un poquito de humanización con el Velocity. Esto mismo lo estoy utilizando en un platillo 808, que tengo en el panorama en el lado opuesto. Y vamos a utilizar algunos platillos abiertos para darle ese toque, como de un baterista real. Para complementar utilizamos un crash y un crash en reversa. Y la batería suena así. Para la línea de bajo estamos utilizando también un instrumento que suene acústico, en este caso un bajo slap, que es parte de los instrumentos que está en packs de Direct Wave, y le vamos a hacer una línea que tenga estos saltos de octava, precisamente para que suene un poquito más funky y más groovy. Para procesarlo vamos a hacer un poquito de ecualización, realzando las frecuencias graves, quitamos un poquito de las frecuencias medias, aplicamos distorsión, y un poquito de convolver o reverberación. Pero muy muy poquito, y además cortando las frecuencias graves para que no ensucie el sonido. Esa misma reverberación la aplicamos en la batería, y ahora suena así. Daft Punk comenzó como un gran exponente del French House, y el cual se caracterizaba por tener estos acordes largos, al cual se le aplica Phaser. En este caso estamos utilizando unas cuerdas de violín, que tengo también de Direct Wave, y también tengo estos pads hechos con unos dientes de sierra. Tiene Side Chain, y se le pone un poquito de Phaser y Flanger, para que tenga ese movimiento, y ese toque que suena muy French House. Con el resto de los elementos ya empieza a sonar más Daft Punk. Para darle un toquecito como más íntimo, más personal, vamos a utilizar los mismos acordes de las cuerdas, pero esta vez con pianos eléctricos. Primero tengo un Rode, también aplicándole el mismo efecto de Phaser y de Flanger, y también un piano eléctrico. Este tiene un poquito más de brillo. Junto con el resto de elementos ya va sonando así. Pero todavía hace falta la guitarra eléctrica al estilo de Nile Rodgers, para darle ese toquecito como tipo de los 70s. Algo que suene más o menos como esto. La progresión de acordes es la misma que ya vimos, pero tiene el ritmo de guitarra. Todos estos sonidos son nativos de FL Studio, y cada uno cumple una función. De hecho, si te gustaría aprender a hacer este tipo de riffs, estilo de guitarra eléctrica, te voy a dejar el video en la parte de aquí arriba, en la descripción, y también aquí abajo en el comentario fijado. Esto lo vamos a ir escuchando poco a poco, solamente para que vean. El sonido principal realmente es este, el de la guitarra. Es este que se llama Strat Mute. Este es el que da el toquecito de guitarra eléctrica por completo, y el resto de los sonidos solamente nos estamos encargando de darle más textura, que suene más abierto, como si hubiera más guitarras grabadas. Y son así. También necesitamos otro sintetizador que haga la función de el solista, ese que va a ser la melodía que se te va a quedar grabada en la cabeza. Sin efectos suena así. Y con efectos. Básicamente es un poquito de beat crush, el phaser y ecualización. El sonido solamente se hace con un solo diente de sierra y aplicando un unisono, pero que tenga siete voces o más, pero poca desafinación. Pero esto no sería una canción de Daft Punk si no tuviéramos una vocal robótica. Para lograr este efecto robótico se utiliza un plugin o un efecto que se llama vocoder. En el caso de FL Studio, el vocoder es el que se llama vocodex. Si quieres aprender cómo hacer este proceso completo, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha y aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Básicamente necesitas una voz y un sintetizador para hacer que ese sintetizador cante como la voz. Es por eso que tengo aquí la vocal y un sintetizador. Y si yo callo el sintetizador, ya no escucharíamos prácticamente nada. En este caso, para darle más legibilidad y que se entienda lo que está diciendo, hice una copia de mi propia voz y la combiné con el efecto del vocodex, que es este de aquí. Combinado con mi propia voz. Para rellenar el fondo, simplemente utilizamos un poquito de ruido, en este caso, un poco de ruido de lluvia, ruido blanco, unos pequeños impactos y explosiones y básicamente eso es todo. Si hiciste todo como se debe, deberías de conseguir algo más o menos como esto. ¿Sabes lo que siento? No lo puedo aportar más. Si le das solo un momento, te lo voy a demostrar. Te vivo sin miedo, tú eres lo que quiero, mi vida cambiaste, tu risa es mi alimento, solo te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Y conocerás lo que es felicidad. Si quieres descargar el proyecto, te lo voy a dejar en la parte de abajo en la descripción y en el comentario fijado. Pero si te gustaría conocer cómo hacer otros estilos musicales, te voy a dejar en este momento en la pantalla el playlist donde puedes aprender a hacer otros géneros como house, tecno, brands, salsa, cumbia y todos los estilos musicales que te puedas imaginar. ¡Gracias!